Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos unas cuantas identificaciones de fotomicrografías de tejido epitelial. Lo más importante que debemos hacer para identificar epitelios es encontrar en un campo de microscopio con una laminilla, porciones de tejido que parezcan luz. En el caso de la fotomicrografía de la imagen, aquí vemos un conducto que está lleno de estas estructuras rojizas y si nos fijamos con cuidado, aquí se distingue una célula dentro de ellas, más delgada, muy clara de la parte central, más oscura en la parte periférica. Esta morfología corresponde a la forma de disco bicóncavo de los eritrocitos, entonces todo este conducto es un paso sanguíneo, en este caso una vena. Y aparecen dos indicadores. Aquí es importante señalar que todas estas células, estos núcleos y citoplasmas que están sobre el indicador de la letra M y las estructuras que están sobre la letra A no son células epiteliales. Las únicas células epiteliales son aquellas que están muy pegadas, directamente adyacentes a la luz que contiene este grupo de eritrocitos y otras células sanguíneas. Si solamente consideramos las células que están directamente en contacto con la luz del conducto, vamos a ver que son células muy anchas, poco altas, donde se distingue mucho el núcleo, no se distingue el citoplasma hacia los lados, el citoplasma es prácticamente imperceptible. Aquí vemos igual un núcleo muy deprimido, poco alto, muy ancho, una sola capa de células, porque digo que estos núcleos y estas células que están aquí justo debajo de las células planas, estas ya no son células epiteliales, son células musculares, si el epitelio es solamente una capa de células poco altas y muy anchas, donde se encuentra el núcleo y casi no se distingue el citoplasma, es un epitelio plano simple. Y en el caso del epitelio plano simple, cuando recubre la parte interna de vasos sanguíneos, o en este caso de una vena, a las células epiteliales les llamamos células endoteliales, o sea, es un endotelio. Para no dejar con la duda, la letra M está marcando una capa de las venas que se llama túnica media, y la letra A está marcando otra capa que se llama túnica adventicia. Las células endoteliales estarían formando la túnica íntima, pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos revisando el sistema circulatorio. Aquí del lado izquierdo vemos un conducto que corre desde la parte superior a la inferior, y otro que corre a un lado del lado derecho. Del lado izquierdo se observan células poco altas, muy anchas. De este lado se observan células muy anchas, poco altas, donde en este caso sí se alcanza a distinguir el citoplasma, pero sigue siendo sólo una capa de células desde la membrana basal, que estaría representada por esta línea azul, o por esta línea azul que viene por donde está cursando el apuntador. Una célula muy ancha, poco alta, sería igual un epitelio plano simple. Y del lado derecho son células que igual desde la membrana basal de color azul hacia la luz, solamente tienen una capa, son células de más o menos el mismo alto que ancho con núcleo central esférico en la parte central de la célula, estarían representando un epitelio cúbico simple. Aquí observamos igual un pedazo de 1, 2, 3 y 2 conductos completos centrales, serían 5 conductos, donde vemos que igual viene una membrana basal de color azul, una sola capa de células, y las células son muy altas y poco anchas, con los núcleos en la parte media, incluso un poco basales, y estarían haciendo un epitelio cilíndrico simple. Cuando son conductos o son estructuras redondeadas, no es raro encontrar en alguna pequeña porción del epitelio que parezcan algunos núcleos a desniveles, pero se distingue claramente en esta parte inferior de este conducto, o incluso en este conducto de la parte de abajo, que la mayoría de los núcleos se encuentran al mismo nivel, o sea, podremos descartar que fuera un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en realidad es un epitelio cilíndrico simple. Cuando observamos núcleos a diferentes alturas, unos más abajo, otros en la parte inferior, otros en la parte más superior del epitelio, y la forma de las células es muy alta, poco ancha, o sea, son células cilíndricas. Aquí no se distingue bien la membrana basal, no está bien teñida ni bien representada, pero arriba tenemos el espacio de la luz, tenemos algunos cilios, algunas células ciliadas, con forma cilíndrica, núcleos a diferentes alturas, en desnivel, irregulares, esto sería un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, y ciliado. Incluso algunos textos le pondrían epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado en partes, puesto que los cilios no son continuos, sobre toda la superficie apical. Aquí vemos de nuevo, una luz en la parte superior, tejido conjuntivo en la parte de abajo, mucha vascularización, y sobre la luz vemos, otra vez, núcleos muy deprimidos, poco altos, muy anchos, algo de citoplasma hacia los lados, a veces imperceptible, otra vez, núcleos deprimidos, como este, como este, como estos que están acá, una sola capa de células, adyacente a una luz, esto sería un epitelio plano simple, en este caso, así como lo indica la letra M, nos estaría marcando, el epitelio plano simple, de un mesotelio, o sea, de un epitelio que recubre, una de las membranas internas corporales, en ocasiones, las células mesoteliales, cuando se cortan de manera transversal, hacen la apariencia, de que los núcleos, aparezcan como redonditos, y algunos, en corte longitudinal, aparecen más, alargados, muy anchos, pero es normal, encontrar, núcleos deprimidos, junto, a núcleos redondeados, si no se observa, citoplasma alrededor del núcleo, asumimos que la forma, de estas células, también es plana, epitelio plano simple, o mesotelio, aquí, identificamos, otra vez, eritrocitos, adentro de un conducto, un eritrocito de ancho, esto sería un capilar sanguíneo, en corte longitudinal, otro capilar sanguíneo, en corte transversal, vemos, indicadores, con letras S, que están marcando, células endoteliales, con el núcleo, muy ancho, poco alto, en una sola capa de células, será un epitelio plano simple, de nuevo, aquí, en el corte transversal, vemos, que el citoplasma, le da la vuelta, a todo el capilar sanguíneo, el núcleo, está solo en una porción, igual, muy ancho, poquito alto, sería igual, un epitelio plano simple, siempre, que veamos células sanguíneas, el epitelio, que debemos esperar, es, un epitelio plano simple, de, células endoteliales, aquí, un corte de intestino, la luz, es esta porción, que está en el centro, y se extiende, hacia la parte superior, de la imagen, estas son las células epiteliales, que vienen, desde la membrana basal, que estaría, a esta altura, hacia la luz, vemos, que las células, son muy altas, desde la membrana basal, son poco anchas, o sea, tienen forma cilíndrica, es, o solo una capa de células, estarían formando, un epitelio cilíndrico, simple, aquí vemos, dos tipos, de células secretoras, estas que están marcadas, con la letra G, que son las vacuolas, productoras de mucosidad, de las células caliciformes, que contienen mucopolisacáridos, y, estas células, que están en la parte más profunda, de esta imaginación, que tienen, estos gránulos, muy anchos, y con picos, de color rojo, que son células de Panet, tanto las células de Panet, como las células caliciformes, se encuentran en una estructura, llamada, cripta de Libercum, que están formando, una glándula tubular, simple, en el intestino, tanto en el intestino delgado, como en el intestino grueso, en esta fotomicrografia, vemos, una línea muy delgada, que divide, al tejido conjuntivo, del epitelio, que está, sobre este borde, hacia el lado derecho, un espacio de luz, vemos, que son varias capas de células, por lo tanto, es un epitelio estratificado, y, que las células de la porción superficial, son muy anchas, y poco altas, lo que correspondería, a un epitelio plano, simple, perdón, lo que correspondería, a un epitelio plano, estratificado, aquí, aquí vemos, otro epitelio, no se distingue bien, la membrana basal, del lado izquierdo, tenemos, la lámina propia, tejido conjuntivo, la luz, está del lado derecho, del epitelio, que vendría siendo, todas estas capas, de células, vemos, que son, justamente, varias capas, por lo tanto, aparenta ser, un epitelio estratificado, pero las células, de la parte superficial, a veces, tienen fragmentos, de citoplasma, grandes y núcleo, o tienen, formas, en este caso, más o menos, del mismo alto, que ancho, pero con la superficie, globosa, como en cúpula, aquí vemos, otro par, de cúpulas, sin un núcleo, aparente, una zona, donde no podemos, definir una forma celular, una sección, que incluso, podría aparentar, como una célula, binucleada, igual con el citoplasma, en cúpula, en la parte superficial, una célula, aparentemente, dos células, aparentemente, más anchas, que altas, con el núcleo deprimido, otra célula, en forma de cúpula, pero igual, más alta, que ancha, o sea, que encontramos, diferentes morfologías, células aparentemente, binucleadas, en la porción apical, y cúpulas, en un epitelio, aparentemente, estratificado, todas estas características, corresponden, a un epitelio, de transición, o urotelio, y hay veces, que cuando estás investigando, tejidos epiteliales animales, pueden aparecer, pueden aparecer cosas, muy extrañas, por ejemplo, en este caso, observamos, un epitelio, con núcleos, a diferentes alturas, lo que aparenta ser, un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, pero, hay porciones, pequeñas, como esta, aquí abajo, donde, los núcleos, se encuentran, a la misma altura, a la misma altura, aparentando, ser un epitelio, cilíndrico simple, o quizá, en esta otra porción, también, o, en porciones, aquí, como en el lado derecho, casi en el borde, de la imagen, donde hay, una capa de núcleos, y sobre ella, hay otra capa de núcleos, homogénea, igual de células, más altas, que anchas, donde aparecería, ser un epitelio, cilíndrico, estratificado, es normal, que en algunos casos, los tejidos, presenten, este tipo de morfologías, la mayoría, del epitelio, es epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, con algunas porciones, de epitelio cilíndrico simple, y con otras porciones, de epitelio cilíndrico, estratificado, y eso fue todo, para este vídeo, fue un repaso rápido, pero quizá te sirva, para practicar, las características, de identificación, y nomenclatura, de tejido epitelial, recuerda siempre, encontrar, el lado de la luz, y el lado de tejido conjuntivo, hacia la membrana basal, si quieren aprender más, de este, u otros contenidos, dejen sus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir más, contenido de histología animal, suscríbanse a este canal, y a nuestra página de facebook, donde se publica, contenido original, de nuestro trabajo, de laboratorio, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y prepárense, para lo que venga, en el microscopio, nos vemos luego, y que nos vemos, Gracias.